Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy vamos a hacer una receta espectacular, a mí me encanta muchísimo, a mi gente también. Vamos a hacer unas berenjenas adobadas, así de sencillo, de fácil y de económico. Vamos a utilizar dos berenjenas, las buscáis, como siempre os digo, que estén tersas, que no estén blanditas, que estén duritas. Aceite de oliva virgen esta, sal, un vasito de agua, vinagre de vino blanco, un poquito de vinagre reducido al Pedro Jiménez, que lo venden en muchos supermercados ya. Orégano, pimentón dulce, de hojita de la brea, y aquí tengo 4 o 5 dientes de agua, ya lo he masacado, le he pegado un porrazo con el vasito, pa, 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 masacado. Y lo vamos a rebozar con harina de maíz, por si también, mirad, os viene bien, por si hay algún celiaco por ahí, con harina de maíz. ¿Por qué? Porque nos va a quedar más crujientita, ¿vale? Nos va a quedar una berenjena estupenda. A parte con un sabor extraordinario, porque el contraste entre el adobo y el vinagre de Módena, es inmensamente sabroso. Así que vamos a ella, y hoy nos vamos a pasar hambre, vamos a pasar hambre y nos vamos a pasar. Bueno, lo primero que vamos a, porque lo primero que vamos a hacer es el adobo. Vamos a aproximadamente aquí, un vaso aproximadamente de vinagre. Luego le vamos a pasar medio vasito de agua, y todos los aliños que vienen a continuación. Ahí está ya el vinagre. Ahora vamos con medio vasito de agua. Mirad, las berenjenas, para quitarle el amargor, siempre cesan en... Césan en agua con sal, ¿vale? La tenemos un ratito. O en agua con leses, o sea, perdón, o leses también. Pero, en este caso, como el adobo lleva sal, pues nos va a servir, ¿vale? La vamos a tener aquí aproximadamente de media horita a tres cuartos de hora. Ahí ya hemos usado todos los ajos, echamos los oréganos, hemos usado el laureto oceado, y echamos el pimento. Aquí, ahí. Ahí te quiero ver. Esto lo movemos. Ahí estamos. A que se integre bien todo. Y veréis qué espectáculo de receta, señores. Qué espectáculo de receta, Miguelito, Miguelito. Ya me estoy viniendo arriba. Yo es que cuando... Ya os dices, hay recetas que me vengo arriba solo. No me hace falta... Tocarme las palmas para que baile. Bueno, esto preparado. Bueno, la verena, en este caso, yo la voy a cortar en forma de bastones. Vosotros la podéis cortar como más os guste. Yo la voy a cortar en bastones. Ahí. Ahí te quiero ver. Por aquí. La tabla. Como os ha puesto, dale ahí ya. No me asiento bien. Vamos a darle la vuelta. Bueno, ya nos arreglaremos como sea. Ahí. Vamos a hacerlo así. Y ya hacemos los bastoncitos. Cada uno, como he dicho, como queráis. Yo le voy a hacer unos bastones de estos graciosos aquí. Ni muy grande ni muy chico. Y ya verás qué buenos van a salir. Este ya es perfecto aquí. Ahí. Esto aquí. Esto aquí. Este de aquí te quiero ver. Esto, como son muy grandes, pues lo cortamos por la mitad. Ahí. Y este, pues lo mismo. ¿Vale? Así vamos a hacer con todo. Bueno, una vez que lo tengamos en todos esos bastones, pues para adentro. Aquí. Esto nos va a faltar, sale un poquito de sal. Que será de esa yo ahora mismo. Porque se me ha olvidado. Pero bueno, todavía tenemos remedio. Entonces ahora... Le vamos a asar. Ahí. Un poquito más. Aquí. Y esto. Lo vamos a mover para que se vaya integrando todos los sabores. Ahí. Y lo vamos de almacenando, pues, aproximadamente de media hora, una hora. Más o menos. Para que nos coja el saborcito. Este tan bueno que nos va a pillar. Y ya. ¿Eh? Mirad. Esto después, cuando esté frito, es espectacular. Ahí está. Bueno, pues mirad. Ya ha pasado aproximadamente tres cuartos de hora. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Si lo ponemos aquí. Se coge humedad también de lo que es el paño de cocina. ¿Eh? Entonces le vamos a poner, mirad. Una rejilla. ¿Vale? Y la vamos a ir cogiendo. Así. Para que nos vaya escurriendo ahí. Porque después también la vamos a secar. Después también vamos a secarla. Así que la postura es esta. Primero ponerla aquí que escurra todo bien. Y después la vamos a ir secando un poquito con una servilleta de papel. Como la que tenemos abajo. Pero seca, claro. ¿Vale? ¿Vale? Pues venga. Vamos a ponerla ahí todas que escurran. Mirad. ¿Veis lo que os digo? Os voy a levantar esto para que lo veáis. ¿Veis? ¿Veis cómo está el pañito de papel? Si lo ponemos en el pañito de papel y lo ponemos en el pañito de papel, esta medida la sigue absorbiendo la berenjena. Así no. Así no. Así. Nos va a soltar todo lo que nos necesitemos. Y después la vamos a poner extendida en un... Aquí mismo. Pero con papel nuevo. Y la vamos a secar un poquito. Bueno, por el siguiente paso. La vamos a ir poniendo. La sacamos de la reilla y la vamos a ir poniendo aquí. Así. Todas. Aquí les quiero ver. Después, cuando le pasemos otro paño de cocina por lo alto, si pierden un poquito de orégano no le pasa nada porque tienen orégano al sobra. ¿Vale? O sea que no le pasa nada. Hasta ahora le vamos a pasar un pañito por lo alto. Le vamos a quitar toda la humedad que no nos interesa. Para que no salga curgentita y buenecita. Se va a salir de luz. Ya lo veréis. Aquí. Ahí. Tenéis que hacer un par de tandas. Lo hacéis en un par de tandas. Aquí. Ahora. Otro pañito de papel. Se lo ponemos lo alto. Y sin apretar nada más que un poquito. Mirad. ¿Veis? Lo que os digo. Mirad cómo absorbe. El pañito. Mirad. Vamos a ponerle la manita así. Nos va a soltar el exceso que no queremos. Ahí está. Entonces ya está. Perfecta. Para meterle mano a la obra. Siguiente paso. Seguimos para adelante como los comandantes. Vamos Miguelito. Ya es tuya. Bueno, pues ahora ya. Aceitito de oliva viril que le traéis. Cogemos el platito de harina de maíz. Nos vamos pasando los bastoncitos. Así. Le pegamos un toquecito. Así. Pim, 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 pim. Para que os quede fuerte el exceso de harina de maíz. Y lo vamos friendo. Tengo ya aquí unos pocos. Lo voy a ir echando todo. En tanta que no esté muy apelotonado. Hay que el que le... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y otro más. Y se acabó. Preparamos un papel absorbente. También igual. Para ahora sacarlo y quitarle el exceso de aceite. Aunque ya como está el aceite puerto y en la harina de maíz. Nos va a hacer que no quede crujientito. Y no coja mucho el aceite. ¿Vale? Así que vamos a seguir con esta maravillosa receta. Vamos, veamos. A ver. Al tocarla ya nada más con la pinza. Se nota como que están duritas. Crujientitas. Madre mía. Qué ricas van a estar. Ahora con su reducción de Pedro Jiménez con lo alto. ¡Guau, guau, guau, Miguelito! Nos está poniendo los dientes largos, Miguelito. Eres un poquillo malote, ¿eh? Esta no quiere darse la vuelta. Ahí. Vamos a ponerla doradita al gusto y la sacamos. Bueno, pues mirad, ya están ahí todas escurriditas. He dejado una ahí para amasarle la reducción de vinagre al Pedro Jiménez, que esto ya la va a bordar. Esto ya lo va a bordar. Un poquito. Le vamos a adornar con un poquito de menta, que compré yo una maceta de menta, que siempre es bueno tener en la casa. Mirad, una matita de menta esta bonita. Que vale para todas. En este caso, para adornar. Y para darle frescura al plato. ¡Joder, Miguelito! Mira, aquí la vamos a poner. Ahí. A ver, está muy centrado. Bien, ¿está bien? Ahora está mejor. ¡Qué bonita! Mirad, me he quedado aquí con una... Le voy a pegar un bocada para que escuseis. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! ¡Cómo cruz de macho! ¡Oh! Pues nada. Espero que os haya gustado, que os hagáis esta receta diferente, económica, saludable, por supuesto. Y nada. Que me vayáis comentando, que compartáis el canal. Y hasta otra. ¡Adiós! ¡Qué buena la verena adobada, Miguelito! ¡Qué buena ahí! Esto es pa' cantarle, Yole. Esto es pa' cantarle.